¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¿Aquo muna? ¡Aquo muna! ¡Pasok muna tayo! Si te has a message, at least, ¿Ukauna-una ang flight mo? No, no. ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¡Día ala en la Reciclaba! Ok, chicos. Kauna-una ang nidiya. So, yung pinaka- magiging memorable para sa kanya. ¿Y tu? ¿Por qué? Es como para nosotros, porque es la primera vez que nos juntamos con nosotros, porque normalmente estamos en el motor, pero ahora, ¡ay! Sí, y en la última vez que me vlogó, y todos nuestros planes en el Mabsyon, entonces ahora, nos juntamos con nosotros en el viaje. Vamos a ir a la Gleet, y luego nos contamos a la Gleet. ¡Let's go! ¡Soy bien! Tienes que olvidemos la wszystkim del ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegamos a la primera vez, nos acompañamos a Coach Mavs Ahora, nos acompañamos a Amaze Vamos a ver el lugar ¡Ey! ¡Mira bien! ¡Zambuanga! ¡Zambuanga baby! ¡Zambua! ¡Here we go! ¡Bueno,boy! ¡Eto na tayo,guys! ¡Orga el aeroporto de Zambuanga! ¡Cuidado por el aeroporto de Zambuanga! ¡Soy muna natin yung mga gamit! ¡Yupo,ce que! ¡Yupo,ce que! ¡Vocion,de Zambuanga! ¡Amaze! ¡Boss! Ano man sasabi mo sa kanya, porque fue la primera vez que fue en el plato ¿Puedo ver el plato con vosotros? ¿Puedo verlo? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Ey! 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 Pupunta muna tayo sa mga place dito at iikot Kikita-kits tayo sa mga pupuntahan natin ¡Suscríbete! 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 ¡Vanel a mení! Vamos a ir a Philbroad para ver el nombre de Valientes. Vamos a ir a South Avenue. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a ver qué hay aquí. Vamos a ir a esta clase de lugar. Es de Zamboanga. Es de Zamboanga, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a ver en South. Vamos a ir a Zamboanga. Entonces, vamos a ir. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a comer. No, no. No, no. Es una frontera. Es un buenísimo, ¿verdad? Es una frontera. Esto es un buenísimo. Es un buenísimo. Vamos a ir a seguir. ¿A seguir? Sí. ¿Es una condición aquí, bella? Sí. Sí, te voy a comer, boss. ¡Ay! ¡Bambo! Te voy a ir a Helena, ¿no? Te voy a ir a Manila, boss. ¿Quién? 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 Bisa'tong pagkain namin, no, guys. Sobrang angang! Cheers! Cheers, bro! So, rais. Nandito na tayo sa bahay ng paginistigyan namin at akit na tayo kasi kailangan natinng time. Go! y 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 ang ganda ng kwarto solid yung pag istayin natin dito guys ganda ng CR dito grabe room tour to guys ito yung pag istayin natin guys sobrang saya naiwan pa natin dito yung anong mga pag inigyan namin ito yung anong ginamit nila ng mobs during mobs kasi marami kami nag stay dito sila coach sila coach jake sila kuya nev sila kuya carlo si coach rene dito marami dito marami nag stay dito nandito na tayo sa pag istayin natin ngayon at magpapahinga kitang kita naman sa mga ituro natin na kailangan natin magpahinga so mahaba haba pa at meron pa tayong almost 5 hours na pagpapahinga so kita kisa lang tayo mga may update na kami kayo kung ano pa yung mangyari pahinga muna kami mi mamente mi maписi un ma 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 Gracias.